En el noreste de China, el río Heilongjiang es un corredor vital para las aves migratorias, ofreciendo un refugio esencial para sus viajes transcontinentales. Estas aves embellecen la región y desempeñan un papel crucial para mantener el equilibrio de la naturaleza. A medida que las temperaturas aumentan en primavera, el río Mudanjiang, en la ciudad de Ning'an, en la provincia de Heilongjiang, en el noreste de China, atrae a muchas aves migratorias. En los últimos años se han tomado una serie de medidas para fortalecer la restauración ecológica y la protección del río y así preservar a las aves migratorias. Con información de la oficina en Harbin, China, Noticias Xinhua.